Mano, ¿para qué entrenas? ¿Para qué entreno? Porque quiero recuperar mi gran campeonato Porque soy el mejor luchador peruano Y porque quiero mi revancha Mano, pero escúchame Bad Boy Jr. y cero Tach Tín ¿Tú y yo Tach Tín? ¿Tú estás loco? Mano, escúchame No, 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 no Eso no va a pasar Nada de Tach Tín, cero Nada de Tach Tín Yo voy por el gran campeonato Mano, escúchame Te conozco desde chiquito Cero Bad Boy Jr. Tach Tín en gladiadores Eso no va a pasar Pero mano, escúchame Nos conocemos desde chiquitos Desde los comienzos P, W, A, Imperio Mano, por favor, piénsalo No, 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 no Tú, yo Tach Tín no va a pasar ¿Me entiendes? No va a pasar Yo tengo que ir por el gran campeonato Mano, escúchame ¿Desde cuándo no te diviertes luchando? Ha pasado mucho Nadia Dores El próximo No, 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 no